La economía española desaceleró su crecimiento trimestral casi dos puntos entre julio y septiembre, hasta situarlo en el 0,1% frente al 2% del trimestre anterior, debido sobre todo al frenazo de la inversión y a la moderación del consumo de los hogares, según la Contabilidad Nacional publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento del 0,1% es una décima inferior al avanzado el pasado 28 de octubre, cuando el INE estimó un avance trimestral del 0,2. No obstante, el crecimiento de la economía española en tasa interanual del 3,8% se ha revisado al alza en seis décimas, hasta el 4,4. Esta tasa, sin embargo, contrasta con el crecimiento del 7,6% del segundo trimestre del año. Los resultados que se avanzan este viernes ya incorporan todos los indicadores estadísticos que marcan la evolución económica del tercer trimestre, cuya información abarca, en la inmensa mayoría de los casos, el conjunto del mismo. El crecimiento trimestral del 0,1% se debe a la desaceleración del consumo de los hogares, pues este solo aumentó un 0,1%, lo que supone 1,6 puntos menos que en el trimestre anterior. Por su parte, el consumo de las instituciones sin fines de lucro avanzó un 0,9% frente al crecimiento del 0,5% del trimestre anterior, mientras que el gasto público se disparó un 1,4% entre julio y septiembre, volviendo a tasas positivas tras tres trimestres consecutivos de descensos. La inversión, por su parte, bajó un 0,1% en el tercer trimestre, frente al avance del 2,9% del trimestre anterior.